Ay doctor examíneme el pecho pa' ver que me encuentra Porque me parece imposible que aún piense en ella Y no es posible que este corazón la quiera después de causarle heridas Y bendita sea la hora en que dejé hacerla parte de mi vida Y nunca fui dueño de su sonrisa, de su tiempo Solo fui dueño de una mentira y de momento vuelvo a ser cama Nunca fui dueño de su sonrisa, de su tiempo no fui dueño de nada Solo fui dueño de una mentira y de momento vuelvo a ser cama Ay 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 corazón dime que estáis haciendo Ay 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 corazón colabora un poquito Y mírate por tu culpa hoy me estoy sufriendo No me he metido el remedio Olvidar los amores prohibidos Nunca fui dueño de su sonrisa, de su tiempo no fui dueño de nada Yo no fui dueño de una mentira y de momentos buenos en cama y amor Y pa' qué se disfrutó Pa' terminar sufriendo Ay no ¡Oy, era! ¡Que te bendiga! ¡Vale, camino, polo! Bien, Narváez, Cané, Julio y Luis Águen, Pérez de Arroy ¡Enderita, carajo! ¡Uy! ¡A mi gente mate! ¡A Fiorella! ¡A José Carlos! ¡A Justo! ¡Jabón Santana y Farid Santini! ¡Jesús María Villamado! ¡Perrito! ¡Muchas gracias! Yo quiero que todo el mundo me levante Lo que están tomando, por favor Que llegó el momento del brindis ¡Uy, eso es tacón, tantracón! Todo el mundo, el que no esté tomando Con la mano arriba Porque yo quiero brindar Por las personas como ustedes y como yo Que tenemos tres vidas La propia La que nos desea Como, 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 como Y la que los chismazos nos inventan ¡Salud! 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 ¡Oye, perrito! ¿Dónde está mi hermano? Llevamos a los hombres Y nunca fui dueño de su sonrisa de su tiempo Solo fui dueño de una mentira Y de momentos buenos en cama y amor Pues sí Porque lo que fue, fue Y lo que pasó, pasó Y este dicho es más largo Pero yo no lo pude grabar Pero si ustedes me permiten yo lo termino aquí ¿Sí? Bueno ayúdenme Lo que fue Y lo que pasó Y de esculeo Ese borrón no lo quita Nelly Que viva, que viva Rayo Onda Muchísimas gracias Bueno ¿Qué pasó amigo?